Tengo ganas de cómerme en rabito de lecho Tengo ganas de techo se anima, esta navidad le digo yo Me pico como de cachete se lecho, mire como gozo y oseño Tengo ganas de techo se anima, esta navidad le digo yo Me pico como de cachete se lecho Sueño con el rocañita y un pelado de corón Sueño con la cervellana que va en rabo en el lecho Sueño con el rocañita y un pelado de corón Sueño con la cervellana que va en rabo en el lecho Tengo ganas de techo se anima, esta navidad le digo yo Me pico como de cachete se lecho Me pico como de cachete se lecho Tengo ganas de techo se anima, esta navidad le digo yo Me pico como de cachete se lecho Me pico como de cachete se lecho Me pico como gozo y oseño Para que le tengo ese animal, pero esta Navidad le digo yo, que me tomo de calle en el cerebro. En la casa de la machencia, o en la casa de Ramón, o en la casa de Luis Pérez, dos mil cincuentes lechones, en la casa de mi hermano, o en la casa de Ramón, hay amparparando todos mis momentos, muy, muy, muy lechones. Para que le tengo ese animal, pero esta Navidad le digo yo, que me tomo de calle en ese lecho. Para que le tengo ese animal, pero esta Navidad le digo yo, que me tomo de calle en ese lecho. ¡Gracias! 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 ¡Que viva Puerto Rico y la Navidad! ¡Vamos! ¡Que viva Puerto Rico y la Navidad! ¡Vamos! ¡Que viva Puerto Rico y la Navidad! ¡Agua, que va a caer!